Viene pueblo, viene pueblo, con el aplauso de ustedes, aquí está Edwin y su orquesta, Vibración. ¿Quieren salsa? Con este número quiero saludar a mi hermano Dani Padilla. A pesar de los problemas y de las dificultades, mi pueblo se levanta. A pesar de la violencia, que nos trae la delincuencia, mi pueblo se levanta. Y a pesar del día a día, que nos trae la economía, mi pueblo se levanta. Y a pesar de la indolencia, que nos trae la indiferencia, mi pueblo se levanta. Mi pueblo se levanta, cuando ríe, sufre, llora y cuando canta, cuando en medio de las pruebas, su presencia nos alcanza. Mi pueblo se levanta, si, mi pueblo se levanta. Y a pesar de la indolencia, mi pueblo se levanta. Cada vez que en la tristeza nos abriga la esperanza, mi pueblo se levanta. Y a pesar de la indolencia, mi pueblo se levanta. Y cuando yo veo a mi pueblo unido, yo siento un gozo en el alma En la buena y en la mala, hay un pueblo que se levanta Levanta, 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 da mi palilla Y escucha la salsa que te trae para que tú cantas En la buena y en la mala, hay un pueblo que se levanta Y en la buena, en la buena, yo estoy con Cristo, Cristo conmigo en la mala En la buena y en la mala, hay un pueblo que se levanta Mi pueblo de Atillo es al cero, y pertenece a mi Cristo, mi salsa ¡Vamos! 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 Adiós sobre todas las cosas, como dice la palabra y al prójimo como a ti mismo. Así mi pueblo se sana y tengo un pueblo, un pueblo que ríe y cargara. Yo tengo un pueblo que ríe y tengo un pueblo, un pueblo que ríe y cargara. Pero te tengo que yo, tengo un pueblo que ríe y cargara. Ese es mi pueblo de Puerto Rico, un pueblo, un pueblo que ríe y cargara. Mi pueblo salsero, un pueblo, un pueblo que ríe y cargara. Yo tengo un pueblo que canta y un pueblo, un pueblo que ríe y cargara. Mi pueblo me encanta. Chacha, pa'l que sabe, Andoni, ponlo en Facebook. Tengo un pueblo que ríe y cargara, yo tengo un pueblo que ríe y cargara. Tengo un pueblo que ríe y cargara. Por esta esquina. Yo tengo un pueblo que canta. Por acá, por acá. Tengo un pueblo que ríe y cargara. Yo tengo un pueblo que canta. Tengo un pueblo que ríe y cargara. Yo tengo un pueblo que ríe y cargara. Yo tengo un pueblo que canta. Tengo un pueblo que ríe y cargara. 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 Gracias.